Alumnos de la OAN Plantel y Ztapalapa lograron atrapar y denunciar a tres presuntos ladrones que ingresaron al plantel para despojarlos de sus pertenencias. Los jóvenes denunciaron en redes sociales que ellos tuvieron que hacer las labores de detención ya que las autoridades se presentaron en el lugar hasta tiempo después. ¡Pinches rateros de mierda! Se escuchaba entre la multitud que se formó alrededor de los detenidos. Por su parte la OAN dio a conocer que el altercado ocurrió cerca de las 18 horas el pasado lunes 13 de enero, agregó que los sujetos señalados eran ajenos a la institución educativa. En un comunicado, la OAN detalló que los tres sujetos fueron señaladas por haber hecho amenazas, tomado fotos de estudiantes y haber robado celulares. Los señalados fueron llevados a una patrulla con la finalidad de ser presentados ante la autoridad correspondiente. En otra patrulla, dos alumnos y un abogado de la OAN fueron al Ministerio Público a presentar su denuncia. A esta patrulla se le unieron más compañeros que fueron llevados en un vehículo de la universidad. Fueron trasladados, primeramente, a la Coordinación Territorial Iztapalapa IV de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y posteriormente a la Coordinación Territorial Iztapalapa VIII. La OAN lamentó el altercado y reconoció la vulnerabilidad en la que vive la escuela y la CDMX en general. Exigió una rápida y eficiente actuación de las autoridades. Pidió a la comunidad universitaria respetar la ley. Por su parte los jóvenes estudiantes temen represalias por parte de los presuntos delincuentes y de sus familias. Aseguran que recibieron amenazas directas por haber hecho esa denuncia.